En el Coliseo Deportivo del Sector San Juan del Cantón Palestina, una brigada médica se llevó a cabo para el público en general, el cual fue organizado por el Club de Leones de Guayaquil, en convenio con los miembros de esta localidad. El objetivo es el de poder servir a la sociedad en general, con medicina, pediatría y la gratuidad de sus medicinas. Al sitio llegaron más de 500 personas, tanto de la cabecera cantonal como de recintos aledaños. Nosotros hoy día solamente estamos atendiendo con tres profesionales médicos, porque es un día laboral para nosotros en Guayaquil y los médicos tienen sus compromisos allá, pero sin embargo hay tres que están aquí y estamos atendiendo en lo que es medicina general 2 y uno que es pediatría. Y la medicina que usted está observando aquí es una medicina que la entregamos totalmente gratuita a nosotros. Esta gestión también se da gracias a las autoridades de turno, los cuales facilitaron el espacio y así, con total normalidad, se pudo atender a niños, jóvenes y adultos durante la mañana y tarde de este viernes. Aquí gracias al alcalde, porque él nos facilita este coliseo, el espacio para, no solamente es la primera, ya se han realizado algunas otras y él siempre nos facilita esto. La comunidad muy agradecida comenta que este tipo de proyectos deberían darse con mayor frecuencia, pues muchas veces no hay el recurso económico para hacerse atender con un médico particular y también se cuestiona mucho la atención en las casas de salud pública. No hay el recurso ni en los hospitales mismos, ni incluso aquí mismo en nuestro subcentro que tenemos, abandonado. No hay ni medicinas en nuestro subcentro, porque vamos al subcentro y lo que nos dan es la receta, tenga, compre la medicina. Hay personas que no tienen recursos para ir a un médico particular, gracias a esto están aquí. Hay medicinas generales, hay de todo para darse a cada uno de ustedes. Por eso agradecemos primeramente al Club de Leones por haber hecho esta gestión tan importante. El Club de Leones recorre varios cantones a nivel del Ecuador. En los próximos días visitarán cantones como General Villamil Playas, donde ya se preparan para llevar efecto a este tipo de ayudas. Con imágenes de Pablo Plúas informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía.